Uniformados de la Policía, en conjunto con Ejército Nacional, lograron la captura de alias Brandon, señalado como presunto cabecilla de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El hoy capturado fue ubicado por las autoridades cuando iba como tripulante en una motocicleta en zona rural del municipio de Puerto Wilches hacia el municipio de Cantagallo. Mediante una operación coordinada con la Policía Nacional, dentro de las tareas de interdicción que tenemos para combatir la cadena del narcotráfico, la captura en flagrancia del sujeto conocido con el alias de Brandon. Este sujeto sería el cabecilla del componente criminal focalizado del Clan del Golfo de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, encargado de las extorsiones al sector petrolero y al sector comercial y también con influencia directa en la comisión de los homicidios que se han presentado en el último año de Puerto Wilches. Este sujeto al parecer se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidio selectivo en el municipio de Puerto Wilches. Primero este era un sujeto cabecilla de las AGC que venían delinquiendo en el municipio de Puerto Wilches, con regimiento de Puentes Ogamoso, el Llanito y tenía injerencia delictiva aquí también en nuestra capital del distrito especial de Barranca Bermeja. ¿Qué se pudo establecer? Primero, dinamizador de homicidios. En estos momentos en el municipio de Puerto Puerto Wilches, a la fecha se nos han presentado cinco casos de homicidio. Esta persona, lo que hemos podido establecer hasta el momento, a través de las diferentes actividades investigativas, esta persona fue el dinamizador y el que ordenó la realización de estos homicidios, igualmente unas lesiones, unas personas lesionadas que se presentaron en el corregimiento de Puentes Ogamoso. Con eso estamos esclareciendo estos homicidios y estas lesiones y lo más importante era el que venía citando y convocando a través de mensajes de texto, a través de mensajería de WhatsApp a las diferentes personas para realizar actividades de extorsión, principalmente en el municipio de Puerto Wilches. Las autoridades aseguran que continuarán desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida e integridad de los ciudadanos de la región del Magdalena Medio.